América sufrió, estuvo contra las cuerdas, pero salió con vida y logró mantener el invicto en el Clásico Nacional, disputado en el Estadio Ocron. Sonó el silbatazo inicial y algo cambió en el chip del Guadalajara. Ganar el Clásico sin importar el momento que vive cada equipo era un deseo de los rojiblancos, se reflejó, lo intentaron, sin embargo, este no se consumó. Si bien la primera llegada de peligro fue para los visitantes por conducto de Renato Ibarra al minuto 6, fueron los de casa quienes rompieron el 0 al 21. Jesús Godínez aprovechó un descuido de la zaga azul crema y con un disparo ingresando al área venció a Agustín Marchesin. La casa de Chivas era un manicomio, pero tres minutos después, las sonrisas se convirtieron en amargura, Oribe Peralta logró darse la vuelta dentro del área y venció a Rodolfo Cota que nada pudo hacer para impedir el empate. La balanza se emparejó y las llegadas de uno y otro eran continuas, el juego se tornó rispido y las amarillas comenzaron a aparecer. Con este resultado, las Águilas perdieron el liderato por la victoria del Santos Laguna sobre Necaxa, pero aún pueden presumir ser el único equipo invicto del clausura 2018. Los de Coapa recibirán el próximo sábado al conjunto de León, mientras los de la Perla Tapatía visitarán a Lobos Buap que lucha por la permanencia en la Liga MX.